visitar la planta alta de catamarca 823 es ingresar a un espacio en el que la creatividad y el buen gusto se distinguen es la sección destinada a la decoración en la que se encuentran muy buenas lámparas y cuadros además de objetos que se lucen en los distintos ambientes del hogar allí puede encontrar además un bazar completísimo con las últimas tendencias para que su mesa sea toda una paquetería opciones de cristalería porcelana acero inoxidable que se traducen en vajillas presentadas en juegos y a granel cubiertos y accesorios vasos y copas fuentes y bandejas además de ollas y sartenes y baterías de cocina muebles y petit muebles para vestir y ambientar livings y comedores de todos los estilos desde los muy refinados pasando también por tendencias bien countries también en la planta alta el visitante podrá disponer de la propuesta más completa de textil para el hogar con juegos de sábanas y acolchados fundas para almohadones alfombras de todas las texturas diseños y medidas para livings comedores dormitorios y baños toallas y toallones accesorios varios además de cortinas para todos los ambientes no queremos pasar por alto la sección de los equipajes que ofrece una variedad única en valijas y bolsos mochilas porta trajes porta notebooks beauty case por nombrar algunas de las presentaciones disponibles en catamarca ochocientos veintitrés hiper walli